Para nosotros, las palabras salen sobrando, ¿no?, porque el clásico cliché es de mucha bendición, y es verdadero, ¿no?, pero nos queda un corto tiempo para seguir la obra del Señor. Y hemos recibido muchísimos cuelos, muchísimos cuelos y muchas bendiciones también, pero ahora que estamos un poquito más viejos, siempre le pedía al Señor que cuando se fuera alguien de la iglesia, me quitara de mi corazón, nos quitara de nuestro corazón, no llora. No sufrir, porque nunca queríamos, no queríamos caer en la trampa de muchos líderes que son asalariados, que les importan más. Tienen otros intereses más que las almas, más que sus miembros de su congregación, y si se van o se vienen, les vale. Nosotros siempre hemos luchado con eso mucho, y no, y no, este, ¿cómo se llama?, no, no se nos ha ido. Pero ahora que estamos más viejos, nos duele igual, nos duele igual, nos duele mucho, y este, pero que hagan esto, como lo que acaban de hacer, pues oliviana mucho. Es mucha medicina para nosotros, es mucha medicina para nosotros, ¿verdad?, porque sabemos que va a pasar otra vez, sabemos que va a suceder, porque así es el ministerio, ¿verdad? Pero cuando se hacen estas cosas de agradecimiento, estas muestras de agradecimiento, este, es medicina para nosotros, de una manera o de otra es medicina para nosotros, ¿no?, y, este, sí, pues bueno, gloria a Dios, este, pero, pero, por eso, por eso estamos bien contentos, ¿no?, por eso estamos alegres, por eso lloramos, y nos ponen estas fotos aquí, con tal Norma, Irma, con tal Prieto, y pues, lo primero fue estar llorando, ¿no?, porque, porque son muchos años, y todos se hanchantado.